Arrancó el choque, sacó de centro el Real Valladolid. Todo pasadísimo. Por muy buenos rematadores que digan esos córneres no se pueden rellenar. No los puede finalizar nadie. Y ojo, a ver cómo finaliza esta jugada para el Barça, la contra Leo Messi por delante, Neymar sigue Messi. Le intentó abrir el camino a Neymar, Messi, Messi, Messi para el disparo a córner Marinho. Buen movimiento de Neymar, intentando arrastrar a su marcadora Rukabina. En medio de ese desmarque Rukabina ha reaccionado para tapar la opción a que Leo Messi se pudiera... Ha sido exactamente el tercer córner, como dice Picha Ford, del Real Valladolid. En pocos minutos de partido. 17. Pues se remate el balón que queda en la frontal. Guerra, el disparo de Guerra. Gol, el rechace, pero el Real Valladolid que marca. Gol del Real Valladolid. Fausto Rossi, Rossi, Rossi aprovechando el rechace tras el disparo de Javi Guerra. Rossi adelanta al Real Valladolid. En el 17 de la primera parte había avisado el equipo blanquivioleta con esa apuesta. Buena apuesta en escena de la que hablábamos hace unos minutos con esos tres córneres. Vemos la repetición. Disparo de Guerra. Disparo, pase, se queda y el balón muerto. Es un disparo de Guerra. Le pega mal, le pega mal y luego golpea a Adriano y queda el balón muerto para Rossi. Sí, es Adriano involuntariamente el que acaba asistiendo a Rossi. Vamos a ver quién lanza de los dos. Minuto 33, Messi. Muy centrado, muy centrado. Justo al lado, al sitio donde estaba Mariño. No le dio ningún problema. Ha pensado probablemente que la idea de Mariño sería ir a cubrir el palo largo, el palo que defiende la barrera. Y por los dos en la banda, Juan Ignacio y el Tata, ¿o no? Pues el Tata Martino es que sigue esa línea esta temporada. Cuando el equipo lo pasa mal, él trata de no transmitir nerviosismo. Entonces está muy tranquilo. Ojo Messi, Messi, Messi. Perdona, Roberto, porque llegaba Messi. Cuando Ignacio Martínez decía, verlas venir o desesperarse como en esta ocasión, que ha taconeado dentro del área técnica de rabia a ver que su equipo cedía a esa ocasión. El Barça, pero llegando, llegando. Y cuando llega ahí, el Barça es el Barça. ¡Fábregas! Tercer disparo consecutivo del Barça. Las manos de Mariño, dos de Messi, uno de tiro libre. Y ahora este de Fábregas. Pero hace tiempo que el Real Valladolid no sale de esa zona. Notando ese cansante. Traje de Piqué y se acabó el primer tiempo. En Zorrilla, el Real Valladolid que ha hecho una primera parte. Mediolisia superior. Arranca la segunda parte. En Zorrilla a la derecha, el Real Valladolid a la izquierda. Al fútbol, el Barça. En la primera parte. Con ese magnífico resultado para el Real Valladolid. Se queda en mitad de camino. Ojo a Mariño. Messi puede marcar el empate. Messi, Messi. Reacciona Mariño. Enviando a córner y corrigiendo esa indecisión que tuvo. Voy, vengo, salgo, me quedo. Al final, ni una cosa ni otra. A mitad de camino. Luego recula rápido. Mariño cubre. Primer palo. Rodríguez. El pase para el hombre que llega desde atrás. Fábregas. El balón que queda muerto. Neymar. Arriba. Perdonado Neymar. Lo tuvo Neymar. Ese balón suelto que le cayó al brasileño. Perdonó. Y hay muchas novedades porque va a haber cambios. Roberto, hay problemas en un hombre del Real Valladolid. Sí, empieza a acumularse el esfuerzo en los jugadores. Y como bien estaban indicando ahora, de hecho, al banquillo. El cambio tiene que ser inmediato. No puede continuar. Lo tenían previsto. De tal forma, ya tenía Juan Ignacio Martínez calentando a varios jugadores desde hace unos minutos. Con lo cual, por eso. Puede repercutir en el rendimiento del equipo. Cuidado, Jesús Rueda. 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 Fuera. No cogió portería. El disparo del central Jesús Rueda. Ese tiro libre que se le fue. Al pacense Jesús Rueda. No coge portería por bastante, además. El disparo de... Ahí va Xavi. O Messi. Messi o Xavi. Pues va a ser Messi. Otra vez muy centrado y sin ningún problema. En las dos ocasiones, Fichi, en la primera y en la segunda, el perfil era mejor para un diestro. Sí, lo que pasa es que la jerarquía en el equipo está clara y, verdaderamente... Ojo. A Valderrama. Rama, 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 Rama. Arriba lo ha tenido Xavi Guerra. La sentencia la ha tenido Óscar. Mejor dicho, Óscar, sí. Óscar, Óscar. Óscar, Óscar. Tras esa acción buenísima de Valderrama. Estaba claro que en esta segunda mitad tenía que tener una o dos acciones de contras y tener la ocasión para sentenciar. No ha desaprovechado Óscar aquí. Se acabó el partido en Pucela. Ganó el Real Valladolid. Golpe a la Liga en Pucela. Golpe a la Liga por abajo. El Real Valladolid. Iguala con Almería y Málaga. Veintis.